Ben 10. Esa icónica serie de nuestra infancia, la cual Cartoon Network sobreexplotó hasta más no poder, ha mostrado mucha actividad en redes sociales al punto de considerarse que revivió a su fandom. Y esto es gracias a nada más y nada menos. Que un fanfic no pod. Pero como llegamos a esto, descubrámoslo a continuación. Todo comenzó cuando el usuario de TikTok conocido como Caníbal099, creó una historia alterna en donde una versión alterna de Asmuk, tenía la creencia de que su especie era superior. Por lo cual en su narcisismo, decidió crear un artefacto capaz de doblegar a otras especies ante su voluntad. Este reloj al igual que la serie original llegaría a manos de Ben. Esto debido a que Asmuk murió antes de terminar el reloj, y en su lecho de muerte lo había enviado a la Tierra, con el fin de causar dolor y eliminar a aquellas especies que consideraba inferiores. Convirtiendo a Ben en contra de su voluntad, en versiones corrompidas de los aliens que conocemos, los cuales eliminaran a cualquier cosa que se encuentre en su camino. Un momento. Está muy buena la historia y todo, pero que tiene que ver con el fanfic para pajeros. Bueno, explicaré eso a continuación. Debido al éxito de la historia del Carnitrix. El usuario de TikTok Tricks de Alien 0-110, inspirado en aquel concepto de un reloj alterno, crearía una nueva versión del Omnitrix, que rompería más el internet que el GR5. En esta línea de tiempo Asmuk no odiaba a las otras rachas, al contrario, las amaba, demasiado. Y en lugar de satisfacer sus fantasías como los dibujantes de la página chistosa, éste iría más allá, y crearía el Chacketrix. Un dispositivo que sirve para preservar el ADN de las especies, y para... Dicho dispositivo, llegaría a manos de Ben, quien en su inocencia creería, que éste invocaba aliens que le ayudarían a salvar el mundo de diversas amenazas, como Vilgax, quien en esta versión, busca obtener el Chacketrix para crear un ejército híbrido e imparable. Ben con el pasar de los años, descubriría el verdadero uso del Chacketrix. Y así como estos fanfics, la comunidad ha creado otras variaciones, como el Chanbeatrix o el Taumatrix. Haciendo así que reviva esta comunidad nuevamente. Algo curioso, es que ésta no ha sido la única serie de nuestra infancia que ha revivido por un fanfic. Como otros ejemplos podemos poner a Kik Butoski, que revivió por paneles editados de Jujutsu Kaisen, o My Little Pony. Que revivió por un fanfic de terror llamado My Little Worms, el cual se originó en TikTok. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, recuerda darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Yo soy el usuario anónimo. Y sin más que decir, hasta la próxima.